Nosotros hemos entrevistado aquí en el estudio, en este caso la doctora Elisa Colombo. Ella es la titular de CONICET en nuestra provincia y bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, le hemos invitado a la doctora Elisa Colombo porque bueno, es importante hablar siempre, ¿no? De ciencia, de investigación. Tucumán es una plaza importante, ¿no? En el trabajo científico. Sí, sobre todo, venía pensando eso de los números. Numéricamente, si tenemos en cuenta la cantidad de investigadores que tenemos aquí respecto a la cantidad de investigadores de todo el país, no somos tantos. O sea, bueno, somos más o menos unos 500, 480, unos 500 investigadores y unos 10.000 hay en todo el país. 10.000 en todo el país y cerca de 400 investigadores y unos 500 aquí. Obviamente que Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, tiene más o menos el 25%, provincia, otro 25%, después Córdoba, Santa Fe, no somos tantos, pero es una plaza importante. Incluso para Conicet, Tucumán es una plaza importante. Puede ser porque Tucumán siempre es una provincia del norte, una provincia bien densa, digamos, densa poblacionalmente y densa también por otros motivos. Siempre en Ebullición Tucumán. Pero tenemos investigación científica desde hace muchísimos años, como los primeros que son Cerela, Prohim, Incibio, que son instituciones fuertes que sí son emblemáticas en Tucumán, con proyectos muy importantes y que han trascendido mucho el campo específico científico. Pero bueno, en el último tiempo Conicet en Tucumán ha logrado, en los últimos, digamos, cinco años o un poco más, una presencia grande. Bueno, la Gaceta nos apoyó mucho en la investigación. Siempre lo digo agradecida porque siempre la presencia, la posibilidad de difundir lo que hacemos, que la gente conozca. Antes éramos los científicos muy metidos hacia adentro. Ahora hemos empezado a contar un poco más y es importante, hemos empezado a valorar desde lo que hacemos. Nos cuesta a muchos investigadores contar. ¿Por qué es importante justamente eso, no? La cuestión de la divulgación científica que tanto se habla y que a veces es complicado, ¿no? Sí. Lo más importante es que en realidad hemos tomado muchísimo más conciencia de que la investigación está financiada por la comunidad. O sea, está financiada con fondos públicos. Exacto. Hemos tomado mucha conciencia de eso, ¿no? Como una cosa mágica que estamos ahí. Y al tener eso, es como que... Y también, supongamos, las cámaras legislativas tratan estos temas. Y por ahí nosotros hemos hecho reuniones con legisladores y nos decían, ¿y por qué es importante? ¿Qué es lo que hacen? Y nos dábamos cuenta que falta poder explicar un poco más siempre eso. O sea, ¿por qué es importante? ¿Qué hacemos? Porque no es solo que es muy importante la investigación y su impacto a nivel internacional. O sea, decir, estamos aportando en la frontera del conocimiento en el mundo. O sea, qué sé yo, temas, bueno, ahora hace poco con esto de las ondas gravitacionales, que gente de Argentina participó de ese equipo de mil investigadores, que en temas como la energía nuclear somos uno de los países que está sentado en las mesas internacionales de negociación. Bueno, Tucumán, por ejemplo, es muy fuerte en todo lo que es bio. En bioeconomía, todo lo que hace, todo el aporte que se puede hacer en biorefinería. Tenemos de los 15 institutos, más de 6, 6, 7 son todos relacionados con el tema. Eso tiene que ver con agroindustria, alimentos, medicamentos, ¿no? O sea, es un tema muy, muy, salud, salud muy importante. Y después tenemos un grupo también fuerte en los temas ambientales. Que, bueno, siempre algunos de estos, los ambientales, se choca un poco más con la parte de las decisiones políticas. O sea, hay muchas cosas que se investiga, que se saben, y uno necesita un poco, no un poco, necesita bastante de las decisiones gubernamentales. ¿Notan un acompañamiento en ese sentido, la ciencia, con respecto a esto que está mencionando concretamente? En el caso, por ejemplo, en todo lo que es bio, ha habido muchos programas que se han hecho, son programas como el Chogurito, o sea, que son programas reconocidos internacionalmente. Donde está la pata científica, la privada y la parte gubernamental. Y se ha hecho una sinergia altísima. En el caso de la parte ambiental, llegamos a las instancias de discusión y hay cosas que ya se saben, pero que pasan por otras negociaciones, que tienen que ver con lo público y lo privado. Por ejemplo, en qué medida la parte privada responde a los requerimientos. Sin embargo, tenemos muy buenas llegadas con lo que es el área de ambiente de la provincia. Y se han hecho unos laboratorios muy interesantes y compartimos mucho del trabajo, o sea, de qué cosas hacemos, cómo lo hacen ellos, qué tipo de controles hacen. Por ejemplo, en las aguas, cómo lo hacen. Y tenemos mucho, nosotros hemos firmado varios convenios con la provincia y convenios específicos. Por ejemplo, en la parte forense, tenemos ahora este con Ciprosa, que hemos formado una unidad ejecutora de triple dependencia. Ciprosa Universidad, CONICET, que la idea es fortalecer todo lo que es traslacional. O sea, hay muchísimas investigaciones que tienen que ver con materiales de regeneración de tejido. Claro. Ahora, en el tema presupuestario, digamos, ha habido algunas manifestaciones en la puerta incluso del CONICET de becarios. ¿Cómo está esa situación? La situación presupuestaria, no estamos pasando el mejor momento. No, digamos, tenemos una, digamos, a nivel nacional hay una voz bastante unánime de pedir mayor presupuesto. Si yo te digo Tucumán, que puede ser, me gustaría contar más de Tucumán. O sea, esto es genérico. Estamos todos los directores de unidad ejecutora trabajando por esto. Estamos en este momento presentando una nota en el Senado de la Nación, firmado por casi todos los directores de institutos de todo el país, que son 255. Y ahí lo que se plantea son todos estos problemas. De todo lo que se plantea, te lo voy a contar un poquito acá. Por ejemplo, infraestructura. Nosotros tenemos aprobada la construcción de un instituto que es Incibio, que está en la Chacabuco del 400 de la ONT, que tiene condiciones, no tiene muy buenas condiciones, pero bueno, han hecho obras a los costados. Entonces, es un edificio antiguo. Entonces, es difícil seguir trabajando ahí. Ya nos hemos llevado todo lo de microscopía electrónica al centro de microscopía que está en Manantial, que ya lo vamos a inaugurar en breve, los vamos a invitar que nos acompañen. Porque eso se construyó hace un año o dos. Sí, sí, sí. Se construyó ya hace poco. Pero bueno, todos son equipos especiales, toda la parte eléctrica es especial. O sea, todo lo que requieren esos equipos son equipos pesados y costosísimos, que tienen muchos requerimientos electrónicos y de eléctrico, de instalaciones específicas. Entonces, plantearon, por un lado, al Senado, la cuestión de infraestructura. Todo lo que es infraestructura, en nuestro caso, lo tenemos. Por otro lado, todo lo que es fondos de funcionamiento, que este es el primer año, desde hace muchísimos años, que no tenemos el presupuesto aprobado para funcionamiento de las unidades ejecutoras. ¿Y cómo se existe? Entonces, nos han dado la primera cuota, que siempre nos dan una primera cuota, que es un 20% menos que la primera cuota del año pasado. O sea, que ya tenemos un 20% nominal menos. Entonces, bueno, y no nos pueden asegurar todavía, no sabemos cuántas más nos van a dar. Si nos van a dar las tres más, si va a ser con ese menos 20%, no sabemos, dependerá del presupuesto. Están todavía sin ejecutar, hay algunas cosas subejecutadas. Los proyectos, por ejemplo, hay un proyecto, una propuesta muy interesante del nuevo directorio, que es, se llaman proyectos institucionales de unidades ejecutoras. Entonces, a cada instituto nos han dicho, bueno, nosotros les vamos a dar un subsidio importante, son a cinco años, por cinco millones de pesos, o sea, cada año era un millón de pesos. Imagínate que la agencia, que es la que más nos daba, nos daba más o menos 200 mil por año, la universidad nos da 20, 30 mil, o sea, este era un millón por año, y vos tenías que hacer algo que impacte, o sea, no, digamos, te salís un poco de la línea anterior, que era solamente que tengas buenas publicaciones, que impactes a nivel de conocimiento de las fronteras, sino también que tenga un impacto concreto en el medio, también por el lado de que aporta un nuevo conocimiento, pero que revoluciona algo, modifica. Y nosotros en Tucumán, de los diez primeros que presentamos, nueve fueron aprobados, cuando la media en el país fue el 50%, o sea, nosotros tuvimos un altísimo porcentaje. Pero bueno, sin embargo, todavía no se financió el primer año, la parte de equipamiento que era la mitad, nada por ahora. O sea, hay, notan ustedes un recorte, un ajuste presupuestario en esta área concretamente de la agencia. Sí, sí, en la parte de lo que sería infraestructura, lo que sería funcionamiento, proyecto, hay un programa de grandes equipos que se concursó, están asignados todos, pero no hay fondos ahora porque la devaluación, la mayoría de esos se compran afuera, entonces en este momento está todo parado. Y el pedido concreto al Senado justamente que revea toda esa asignación. Le planteamos que todo esto nos está pasando y que les pedimos apoyo para mejorar el presupuesto de ciencia, no solo de Conicet, sino también de la agencia, que es una gran financiadora de todo lo que hacemos. ¿Están ingresando menos becarios? ¿Está atrasado también el pago? En el tema becario la cosa está bastante estable, o sea, más o menos han entrado, desde el primer año que yo fui directora, era unos cuatro años, entraron 130, y de ahí se mantuvo más o menos entre 80, 90, 85, porque no es exacto, porque eso es el concurso nacional, donde se nota mucho el ingreso a lo que se llama la carrera del investigador. Exacto. Porque ahí después que vos haces el doctorado de cinco años, tenés un par de años para hacer tu postdoc, y después, bueno, tu lugar sería un ingreso como investigadora. Muchos entramos a Conicet, otros entran a Inti, a Inta, y obviamente sería bueno que entren también a espacios gubernamentales y a espacios privados, porque un doctor aporta mucho de su experiencia en el sentido de que tiene una cabeza para pensar un problema desde otro lugar, o sea, no dejarte llevar por las respuestas más tradicionales o las de siempre, sino que incursiona por otra cabeza, otra mirada. No otra cabeza, sino otra mirada, puede pensar en otras soluciones, y bueno, pero no es el mejor momento tampoco para el ingreso de investigadores formados en áreas privadas, porque tampoco las empresas están afrontando, claro, están afrontando muchos desembolsos por la parte de los servicios. Así que estamos en un momento difícil, bajó mucho el ingreso de investigadores, eso sí, hemos pasado de mil anuales a 600, 400, 500, y ahora 450 este año. 400 que ingresan a la carrera. 450 en todo el país. ¿En todo el país? En todo el país. O sea, imaginate que de esos 400... En Tucumán este año han entrado, creo que un poquito menos de 20, 17 creo. Y venimos también, hay gente que gana el concurso, entra, está aprobado por todas las instancias. Con ISEE tiene una cosa muy buena, chicas, que a mí me encanta contar, que tenemos instancias de evaluación de altísima calidad. O sea, te evalúa una comisión disciplinar, después una comisión multidisciplinar, y después directorio. O sea, que vos no llegás, o sea, cuando vos pasás todo sí, 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 o sea, te has dado una buena evaluación. Ahora, ¿por qué disminuyó así tan notablemente el ingreso de investigadores? Presupuestarios, sí. O sea, porque no están bien... Claro, porque no hay fondos para... Sostener, solventar la ciencia. Claro, y hay gente que ya ganó y no entró, o sea, que está ahí esperando, no le han dado el alta todavía. O sea, hace un año que no dan el alta. ¿Entendés? Hay gente que no tienen el alto. O sea, hay un problema presupuestario real en el país hacia la ciencia. Siempre cuando ocurren estas crisis económicas en el país, que no es la primera, ojalá sea la última, la ciencia es uno de los lugares donde se suele recortar, ¿no? Sí. ¿Qué importancia tiene el desarrollo de la ciencia, la inclusión de los científicos en diversas áreas estatales en el progreso de un país? Y bueno, toda la bibliografía que vos lees, toda, absolutamente. Yo he dado varios cursos sobre el rol de la ciencia y la tecnología, los distintos sistemas. O sea, he leído montones de cosas. Hay indicativos, por ejemplo, los países más avanzados tienen un porcentaje, por ejemplo, Israel, tiene un porcentaje de 10 investigadores cada mil personas económicamente activas. La media de los países europeos o norteamericanos están en 5 o 6. Nosotros estamos en 2 y son de los más altos de Latinoamérica. Un investigador, a mí me gusta ese índice. Hay otros que son el porcentaje del Producto Bruto Interno. Son indicadores que te relacionan con si tenés más investigación. A mí me gusta ese de la población porque te habla de un pueblo, te habla de una comunidad que está formada, que está interesada, porque por cada uno de ellos tenés una familia que sabe que hay investigación, que se hace ciencia y que se familiariza con eso. Nosotros, cuando vos me preguntabas de la divulgación, tenemos áreas de comunicación muy importantes. Acá en Tucumán tenemos una área muy linda que nos acompaña muchísimo, pero ellos están todo el tiempo aprendiendo lo que hacen los distintos grupos. Tienen que entenderlo, o sea, traducirlo, que no es bajar el nivel. No es bajar el nivel, es poder explicar cómo nos explican una operación hoy, que son esas operaciones con altísimo porcentaje tecnológico. Y hoy también tratamos que nuestros investigadores les cuenten a sus familias, les cuenten a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, que sea algo más familiar, porque también en la medida en que nos apoya la comunidad se va a entender más por qué es importante. Y te digo, las cosas que se han hecho acá en Tucumán impactan en todo lo que es energías renovables, alimentos, medicamentos, agroindustrias, iluminación, salud, en todos los campos. Por ejemplo, el grupo de Inbelec, que está trabajando en Sociedad, en toda la parte que es lenguaje y cultura, está trabajando en estrategias de inclusión socioeducativa, socioeducativo, o sea, de inclusión, son temas... Son múltiples aspectos. Son múltiples, los de historia que trabajan en la historia industrial de nuestro... Aplicados a la cotidianidad también, que pueden ser aplicados a nuestra cotidianidad. Totalmente, exactamente, sí. Muchísimas gracias. La verdad que sería para hacer una entrevista... Muchas gracias a ustedes y gracias siempre por estar acompañándonos, porque para nosotros este espacio es fundamental. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos rápidamente a unos consejos y ya venimos.